Los villistas triunfan de una u otra manera en 20, por ejemplo, se les da a los gobiernos locales e incluso el gobierno estatal de Morelos. Yo creo, Javier, que quizá la victoria histórica más importante del zapatismo sea incluso previa a lo que tú señalas y se haya dado en las discusiones del Congreso Constituyente de Querétaro y en el Estado que emerge como triunfante de la Revolución Mexicana. Yo creo que la mayor victoria de Zapata es el artículo 27 constitucional y la reforma agraria que el Estado emergente de la Revolución se ve obligado a hacer a lo largo del siglo XX y que le entregó la mitad del país, la mitad de las tierras a las comunidades y a los ejidos. Quien gana otra vez el respeto como entidades jurídicas, políticas a las comunidades, el valor de los pueblos. Es el zapatismo. Es que tenemos que empezar a entender que los triunfos no son nada más militares. También hay triunfos políticos, triunfos culturales, triunfos históricos. A mí sí me parece que todos estos movimientos van aportando algo a la Revolución Mexicana. O sea, cuando se dice la Revolución Mexicana fueron muchas revoluciones, yo diría sí. Madero le aportó el elemento democrático, Zapata, el de la tierra y el respeto a las comunidades, Villa, el compromiso con los sectores populares, la necesidad de establecer una frontera muy clara con Estados Unidos, los obregonistas. ¿Qué hubiera pasado de triunfar esta tercera vía constitucionalista en 1915, la constitucionalista de la Convención? Yo creo que hubiera sido un país con una democracia directa y con un gobierno al servicio de la gente y con un proceso gradual de socialización. Creo que hacia allá empujaba el zapatismo en su etapa final. Creo que el villismo y el zapatismo aliados se hubieran llevado hacia allá, hacia un país mucho menos autoritario y donde la economía se hubiera ido socializando paulatinamente y principalmente la reforma agraria se hubiera dado 20 años antes de lo que se dio y de una manera mucho más integral. La respuesta es muy difícil porque, a final de cuentas, fue la facción que ganó, entonces yo sé lo que hizo, o sabemos, lo que hizo esa facción a partir de 1920. Es que es tan difícil el qué hubiera pasado. La historia no trabaja con ese tipo de preguntas. Con los hubieras. La historia trabaja con lo que realmente pasó, explicando. Y bueno, yo espero que esta discusión que hemos tenido sea provechosa para quienes nos están viendo y sigamos discutiendo la historia de México. Muchas gracias. Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. Esta vez vamos a hablar de un personaje de su contexto y circunstancia que han envuelto la mentalidad mexicana del siglo XX. Todo mundo tenemos alguna referencia sobre él, sobre su figura, sobre lo que hemos creído que ha sido. Vamos hoy a hablar de Emiliano Zapata, del zapatismo, de los movimientos agrarios, de las políticas agrarias que permearon, que flotaron en la política mexicana durante todo el siglo XX. Decía Luis Cardoza y Aragón que la irrupción zapatista sureña fue el brusco poema de Zapata. Ciertamente vino a conmover muchas estructuras. También afirmó que el plan de Ayala era el documento con el que se iniciaba el siglo XX mexicano. Bueno, yo creo que deberíamos de partir de la idea de que la tierra ha sido el tema sustantivo de la historia de México. Hay una enorme cantidad de especialistas que conciben la problemática agraria de México desde la conquista, es decir, con el despojo que va a llegar y la forma en que se va a distribuir durante todo el proceso de la colonia hasta la independencia. Ya en el siglo XIX, claro, hay una enorme cantidad de demandas de los campesinos, los campesinos sin tierra, peones, etcétera. Y cuando llegamos al porfiriato nos vamos a encontrar con que se da un fenómeno fundamental, que es el de acaparamiento de la tierra, resultado naturalmente de las leyes de reforma, que tuvieron una serie de virtudes, pero también generaron una serie de conflictos posteriores. Y hay una desproporción total entre el territorio nacional en manos de unos cuantos, mientras yo diría más del 85% está en manos de propietarios privados, y el resto se convierten en, digamos, campesinos despojados o desarraigados. Y a lo largo del proceso revolucionario, que no empieza como un movimiento campesino y mucho menos con demanda de tierras, nos vamos a encontrar con que se da paso a una serie de demandas y de propósitos por parte de los campesinos. Ni Madero, ni tampoco Carranza, por ejemplo, planteaban el problema agrario como un problema esencial. Cierto es que en el programa, en el plan de San Luis, hacen una referencia a la cuestión agraria. Pero también es lógico que ni en el programa ni en el plan de Guadalupe se tratara el tema, porque ni Madero ni Carranza les interesaba, ni a uno ni a otro, porque los dos eran hacendados. Esta es la realidad. En cambio, ¿qué sucede con Zapata? ¿Qué sucede en el otro extremo con Villa Arriba? Bueno, ellos tienen una demanda permanente. Durante el porfiriato se da una situación también muy especial de quiénes eran los campesinos. Estaban acasillados, eran a veces jornaleros que llegaban nada más a trabajar por temporadas, luego rentaban tierras o bien eran aparceros, medieros, etc. Pero la realidad es que había una servidumbre agraria, una verdadera servidumbre agraria y los despojos fueron continuos. Creo yo que podríamos ilustrar que mientras se va dando la revolución política, el movimiento político, hay otro, casi a la paralela, como si fueran rieles, que es el movimiento social y popular. Y me atrevería a decir que precisamente en ese sentido, la revolución es por sobre todo una lucha democrática, empieza como democrática burguesa, pero termina siendo un gran movimiento, una gran lucha social por el campo, por la tierra en México. Un aspecto importante aquí yo creo es que precisamente existe también en estas comunidades campesinas una larga tradición de resistencia por su autonomía, de resistencia por sus formas de producción que están siendo en este caso afectadas por el crecimiento de la industria azucarera, particularmente en el caso de Morelos. Es decir, en aquellos lugares en donde las haciendas realmente se integran al mercado y en donde las haciendas afectan la propiedad de la tierra es en donde esto ocurre. Y por otra parte, el debilitamiento del Estado y la confrontación de las élites. Es decir, hay una crisis política también que va a permitir que todo esto se conjugue en 1910 para dar paso a este estallido que ha sido calificado como un retorno, como una búsqueda de un retorno al pasado o de querer mantenerse las comunidades en las condiciones anteriores. De hecho, el Estado de lo que sería después, a partir de 1869, el Estado de Morelos ya había tenido muchísimos problemas desde las reformas borbónicas entre los pueblos y las haciendas. Acá lo que a mí me parece interesante es que el antecedente más inmediato del levantamiento zapatista resulta ser una huelga por la implantación de la báscula en una de las haciendas. Para pesar la caña. Para pesar la caña. Y en este sentido, ya teniendo más o menos el contexto de este agrarismo cuyo vocabulario nace con Luis Cabrera, tenemos que entrar al agrarismo y al vocabulario propio de los zapatistas. Entonces, ¿exactamente qué es lo que están pidiendo los zapatistas, Toño? Básicamente, creo yo, es una reivindicación por la devolución de las tierras que les han quitado. Eso va a explicar que después, cuando se da la reforma agraria de Calles y posteriormente Obregón y Cárdenas, muchos zapatistas no van a aceptar tierras que no hayan sido las tierras que les fueron despojadas a ellos por las haciendas. Es decir, es una concepción agraria absolutamente reivindicativa, profundamente, vamos a decir, ética. Adiós.